El felino men de este lado Oye, nunca pierdes la esperanza, para nada Haga lo que haga o pase lo que pase Y si tienes la esperanza bien alta Siempre logra tu meta, tu objetivo Así que no pierdes la esperanza que así no es salida Todas las malas sueltes se te vienen encima Te pones a llorar y caes en depresión Porque cada cosa que tú haces te sale mal Tiene que ser fuerte y saber aguantar Que algún día lo vas a superar Y ya verás que con la misma piedra no volverás a tropezar Nunca, jamás No pierdes la esperanza de volver a amar No pierdes la esperanza de volver a querer No pierdes la esperanza de volverte a levantar Cada vez que caiga una y otra vez No pierdes la esperanza de volver a amar No pierdes la esperanza de volver a querer No pierdes la esperanza de volverte a levantar Cada vez que caiga una y otra vez Yo caí y me volví a levantar Gracias a Dios lo pude superar Yo caí y me volví a levantar Gracias a Dios lo pude superar Yo juré no volverme a enamorar Yo juré no volverme a enamorar Pero me descurré y cupido me flechó otra vez Y aquí estoy feliz de la vida Con una persona que yo quiero que se me deja Yo no tengo salida Yo caí pero me volví a levantar Nunca perdí la esperanza de volverme a recuperar Tiré para adelante como un campeón Borrando todos los sentimientos malos de mi pobre corazón Algún día volveré a caer Pero no pierdo la esperanza de volverme a levantar Una y otra vez Al persona que se rinden sin luchar Y una vez que caen no se pueden levantar Porque pierden la esperanza y la gana de vivir Piensan que se les acaba el mundo Y les queda mucho camino por seguir Por seguir Yo caí y me volví a levantar Gracias a Dios lo pude superar Gracias a Dios lo pude superar